No, no puedo verte triste por el que me mata Tu carita de pena mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derramas Que se llena de angustia mi corazón Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman después de muertos Amarnos más Si yo muero primero Es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Con toda la alma llena de sentimientos Lo escribiré con sangre Con tinta y sangre Del corazón Del corazón Del corazón Lo escribiré con sangre Del corazón Si tú mueres primero Yo te prometo Escribiré la historia De nuestro amor Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos Y si los muertos aman después de muertos Amarnos más Con toda la alma llena De sentimientos Lo escribiré con sangre Con tinta y sangre Del corazón Del corazón Del corazón Del corazón